Muy buenas a todos, y bienvenidos sean a este nuevo video. El día de hoy veremos quien ganaría en un combate, Cell, o, Dabura. Cell, es un bioandroide creado por la computadora del Dr. Gero, con la intención de vengarse de Goku por haber acabado con el ejército de la patrulla roja, y con ello el sueño de dominar el mundo. Está fabricado a partir de células de Goku, Picoro, Vegeta, Freezer y su padre, King Cold. Una mini computadora en forma de insecto registró los movimientos, y técnicas de estos luchadores haciendo que Cell, sepa usar todos sus ataques, y por ende predecir la mayoría de sus movimientos. En términos de poder, en su forma perfecta, Cell, no es rival para Vegeta en Super Saiyajin Ascendido, ni siquiera para Trunks del futuro en Ultra Super Saiyajin, También se le vio teniendo ventaja en su batalla contra Goku, pero su poder es inferior al de Gohan, en Super Saiyajin 2. En su forma super perfecta, Cell, puede ser comparado con Gohan Super Saiyajin 2, pero su confianza lo hace perder mientras peleaba contra un Gohan lastimado. Dabura, es un gobernante del reino de los demonios. Existente desde hace miles de años, Dabura se coloca bajo el control de Babidi por un hechizo, y se convierte rápidamente en su mano derecha, además de ser su sirviente. Su nombre es tomado originalmente de la segunda mitad de la fórmula mágica famosa, Abracadabra. En términos de poder, Dabura, mostró cierta superioridad ante Gohan Super Saiyajin, esta batalla fue interrumpida porque, Dabura se dio cuenta que Vegeta, era un ser malvado, sabía que el podría ser manipulado por Babidi, así que Dabura se fue y la pelea quedó inconclusa. Ahora, para poder saber quien ganaría en un combate, tendremos que tomar como referencia a Gohan, ya que el fue el que combatió con ambos. Super Cell Perfecto, demostró cierta superioridad ante Gohan Super Saiyajin 2, pero bueno, recordemos que Gohan estaba lastimado, y no podía usar un brazo, si no hubiera sido por eso, Gohan hubiera derrocado a Cell mucho más fácil, y no tener la necesidad de un choque de 2 Kamehameha. Si no hubiera sido porque Vegeta distrajo a Cell, probablemente el sistema solar hubiera sido destruido, gracias a tan poderoso Kamehameha. Por otra parte, Dabura, demostró superioridad ante Gohan Super Saiyajin, solo que aquí hay un pequeño inconveniente. Gohan al dejar de entrenar durante 7 años se volvió débil, además de olvidar como pelear. Esto se puede confirmar, justo cuando Gohan está peleando contra Dabura, y Vegeta menciona que, Gohan es más débil que cuando era un niño. Un Gohan Super Saiyajin 2 del principio de la saga Bu, probablemente hubiera podido derrotar a Dabura, pero si el mismo Gohan peleara contra Cell Super Perfecto, Cell lo hubiera derrotado fácilmente. En conclusión, si comparáramos a Dabura y a Cell Perfecto, ellos dos serían igual de fuertes. Pero, si Dabura se compara con Cell Super Perfecto, Cell Super Perfecto ganaría de un ataque. Bueno amigos, espero que les haya gustado, si quieren un versus en especial, no se olviden comentarlo. Recuerden like y favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye. Chau.